Y ya después de aquí, güey, en fútbol, y ya me acercó otra vez. ¿Por qué en...? Ah. Ya, güey. ¿Pero por qué cambias la toma, güey? ¿Cómo que tomo la toma? No, 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 no. No, no. ¡Qué feo! ¡Vamos! me está chiquito de ese momento no para grabar no me tenia en el proceso no me ha gustado eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!